Y en otras noticias, en Ocaña se instaló el comando situacional que busca hacerle frente a la ola de inseguridad que se viene registrando durante las últimas semanas. 24 horas después, ¿cuál es el balance? Le preguntamos a nuestro compañero Raúl Rolando Castro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que se ha manifestado desde el comando de policía de Norte de Santander es que de momento se hace una georreferenciación para identificar los puntos críticos de inseguridad en el municipio de Ocaña para recomendar a la administración municipal la adopción de ciertas medidas. El cierre de establecimientos que se han prestado para actividades ilícitas hace parte de varias propuestas incluidas en un paquete de medidas que la Policía Nacional le recomienda adoptar a la administración municipal para minimizar los riesgos a los que se ha sometido la población. Como algunas restricciones, algunos toques de queda para menores en algunos sectores donde se presentan problemas. La idea es, obviamente, generar una actividad de policía, pero también generar un control sobre las diferentes actividades que se realizan aquí en Ocaña. Durante las primeras 24 horas del comando situacional se han logrado acciones que permitan entregar resultados positivos. En procedimientos de policía se movilizaron seis motocicletas por diferentes situaciones, tanto de papeles como se ven inmersas en investigaciones penales. En algunas se han cometido algunos hurtos y en otras se han cometido algunos homicidios. Igualmente, nueve capturas que se han realizado por diferentes delitos, entre esas una campaña que está liderando la policía frente a todo el tema del abuso con menores. Se han adelantado reuniones con transportadores y comerciantes para hacer frente al transporte informal, al contrabando y a la recuperación del espacio público, entre otros aspectos. Al frente de este comando situacional en el municipio de Ocaña permanecerá el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander para hacer frente a todas estas situaciones de inseguridad que se han venido registrando durante las últimas semanas. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro, desde Ocaña, en el norte de Santander, para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias!